Yo también, la meto mi locura de poeta y moré a por ella. Yo también, le ofreció un amor a lo Romeo Julieta. Yo también, la amé y le entregué el alma con una sonrisa que alumbraba a mí su mañana. Yo también sentí que ya fue mi todo, no solo vacío entre las sábanas mojadas. ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella. A ti te quiso a mí, mi amor, alto de veras. Como un colón, yo navegué toda su piel. Yo también, la meto mi locura de poeta y moré a por ella. Yo también, le ofreció un amor a lo Romeo y Julieta. Yo también, la amé y le entregué el alma con una sonrisa que alumbraba a mí su mañana. Yo también sentí que ya fue mi todo, no solo vacío entre las sábanas mojadas. También solo vivía por ella.